Ya estamos aquí de regreso, rapidísimo, fue muy breve la pausa, porque tenemos aquí a Los Caminantes, un agasajo, una institución de la música, don Agustín, aquí con nosotros y ahora nos van a interpretar otro tema, pero platíquenos antes de sus redes sociales, dónde los podemos seguir y tener las fechas oficiales del grupo. Claro que sí, nos pueden seguir en Facebook, Los Caminantes, contacto directo, ahí van a saber dónde estamos presentando, ya que hay mucha piratería, entonces por ahí pueden saber exactamente dónde vamos a estar Los Caminantes. Es que justamente aprovecharon los ocho meses de ausencia para presentarse como la agrupación oficial. Exactamente, para usurpar el nombre, pero pues nadie más que nuestro maestro, el señor también hay otra página que es la www.com, Los Caminantes Música, no, es www.loscaminetesmusica.com. Así es. ¿Cómo les ha tocado tener que adaptarse ahora a las redes sociales y estar en contacto directo con el público? Fíjate que es un poquito, creo que es más bonito y más, tienes más acercamiento a la gente, convives, o sea que platicas más con la gente, gracias a las redes sociales que hay, tienes más contacto directo con la gente. Ese acercamiento, no, ahí ni te dicen. Y ahora no solamente de las presentaciones, no, porque afortunadamente nosotros tenemos la dicha de que en todas las presentaciones que son los Caminantes, tomamos otra vida con la gente, platicamos qué les gusta, qué no les gusta, ¿no? Las convivencias. Eso es lo que nos, creo que es lo que nos ha mantenido dentro del gusto de la gente. Ay, pero ahora pues te lo dicen inmediatamente. Así es. ¿Ya tienen algún video grabado o solamente ahorita están con el disco? Ahora estamos con el disco, con el nuevo disco de Caminantes y más adelante yo me no, ojalá disquiera que antes del fin de año tengamos ya el video. Podemos grabar el video. El video. Y en el disco, ¿cuántos temas están incluyendo? ¿Y cómo se llama? Son, vienen diez canciones, vienen canciones mías, canciones de otros compositores y como siempre hemos hecho canciones viejitas que hacen recordar, digo, sí que hacen recordar las canciones que nuestros padres vivieron, nuestros abuelos. Y también eso hemos hecho desde un comienzo de que hemos grabado siempre, siempre canciones inéditas de nosotros, de otros compositores y además canciones viejitas que nuestros padres y nuestros abuelos vivieron para que, para que la gente joven actual conozca la música de nuestros padres y nuestros abuelos que ellos también vivieron una época muy bonita de música. Pues vamos a escucharlos, ya. Vámonos. Los Caminantes aquí en Guotirí y la Cuchara. Vamos. 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 Mi un adiós, tú me dijiste cuando de aquí tú te marchabas. Yo sin saber que me fingías en ti confié mis alegrías, pero al saber supe perder y así quedé, solo y muy triste, con mi dolor, iré sufriendo, sin tu calor, me iré muriendo. Ya ves, hoy que te has marchado, no niego que he sufrido, y aunque mucho, mucho te he querido, te he sabido hoy perder, pero solo me resta decirte adiós, sí, adiós y buena suerte, que dispuesto y así quedé, solo y muy triste, con mi dolor. Y así quedé, solo y muy triste, con mi dolor. Me iré sufriendo, sin tu calor, me iré muriendo, sin tu calor, me iré muriendo. ¡Ay, buenísimo! ¡Me encanta, me encantan estos temas! La verdad es que son una institución. Y yo quiero preguntar si en estos 37 años de carrera ustedes han pensado como hacer un disco homenaje con todos sus temas, con otros artistas del pop, Alex Pinte, Gloria Trevi, todos ellos que ahorita siempre están ahí haciendo como duetos. Claro, sí, sí ha habido ofertas, no ha habido oportunidades, más bien se puede decir, de grabar con otros artistas, tanto del ambiente uno como del ambiente, como dijiste, de señor Lora, de música completamente diferente a lo que es de Camila, antes sí hemos hecho y estamos planeando justamente hacer un disco completamente de escuadro. Sí, porque justamente son demasiados los éxitos que ustedes tienen y que la gente todavía recuerda y que ahora les gustaría como adaptarla a los nuevos tiempos con las nuevas generaciones. Sí, eso es muy bonito, la verdad, creo que es una, fue una idea fenomenal para mí eso de ingresar o hacer duetos con diferentes artistas, que son una, por ejemplo, un artista hace un estilo completamente diferente a lo que hacen ellos, al estilo del que le están haciendo el homenaje y eso es muy bonito, la verdad. Así es, repítanos sus fechas, tenemos fechas. Tenemos muchas fechas, el 5, que es el sábado 5 de octubre, estaremos aquí en Texcoco, precisamente aquí cerquitas, vamos para Oaxaca, vamos para Guadalajara, Jalisco y tenemos giras por allá por Centroamérica, lo que es Guatemala, El Salvador, Honduras y además en Estados Unidos. Pues ahí están, visiten las redes sociales de Los Caminantes, donde estarán al día con la información, nuevos videos, nuevos temas, música, por supuesto las fechas de los conciertos. Por lo pronto nos vemos en Texcoco, ahí van a estar y sobre todo con estos nuevos temas. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Quintana, damos un aplauso, vamos hasta mañana, un punto de las 3.30, por supuesto, aquí en La Cuchara con estos muchachos.